Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, declaró que más de 3200 elementos de seguridad estarán trabajando en el operativo Guadalupe Reyes que inició este lunes 11 de diciembre y concluye el 7 de enero del próximo año. La alcaldesa pidió a la ciudadanía tener cuidado y no consumir pirotecnia para evitar quemaduras en los menores de edad. Recordó que la autoridad municipal en el actual trienio ha prohibido el uso de cuetones en las fiestas patronales, así como la quema de castillos. Asimismo, recordó que el municipio estará trabajando con más de 2.600 elementos de policía, los cuales se coordinarán con los elementos del ejército mexicano, y dijo desconocer cuántos elementos federales se encuentran concentrados en León para vigilar la ciudad en esta época decembrina. Comentarles que ya estamos listos, van a participar 3.200 compañeros de diferentes corporaciones de seguridad pública, tanto bomberos, protección civil, seguridad vial, seguridad pública. Para poder estar blindando León, es importante destacar que en estas fechas tenemos muchos visitantes, hay muchas festividades, y lo que queremos es que la ciudadanía las pueda disfrutar, que las pueda disfrutar en familia, y por eso estamos coadyuvando y colaborando también con las fuerzas federales y estatales. Lo hacemos cada año, y no solamente en el tema de seguridad en la parte operativa, sino también importante destacar, y lo hemos venido diciendo en otros momentos, es la parte de la protección a los civiles en tema de intoxicaciones, de algún tipo de quemadura, o algún otro tipo de suceso, que queremos que la gente no tenga que pasar por eso, y por eso es bien importante ustedes, porque ustedes pueden difundir cuáles son las medidas, las recomendaciones, para que la gente tenga información y que evite este tipo de situaciones. Para Noti 13, Israel a la Torre.